Después de una, cuatro horas que llevamos de vuelo, ya vamos directito a la ciudad de Puerto Rico, primero hacemos una escala, ya se terminó, ahora sí, nuestras vacaciones ya se acaban y la edad se construyó súper chidas, súper chidas, sí, obviamente es cansado, bueno, si ustedes son yo y su son, la neta es que sí es cansado, o sea, sí es cansado, unas vacaciones y estábamos en el avión, pero ahí está literal, voy en el avión y voy este, voy volando sobre, cerquita de Ciudad de México para aterrizar y pues ya vamos a llegar, ya, a Monterrey nos espera una, nos espera un chorro de cosas, hoy fue un día, me logré dormir, hoy gracias a Dios que me logré dormir, había mal dormido desde ayer, ya no había, como que no había podido dormir bien y luego este, me intenté, tenía como cansado, como somnoliento, pero no me pude quedar dormido, hoy súper a gusto, súper a gusto ahorita en el avión, pese a que estamos volando en salidas de emergencia y luego las salidas de emergencia, pues miren, hace que, tiene como sus procesos contras, el beneficio es que tenemos para, o sea, no, no, tenemos un chorro de espacio, o sea, aquí enfrente, vean, tengo un chorro de espacio, es uno de los beneficios, pero una de las cosas que no están tan chidas es que no podemos hacer para atrás, o sea, venimos de que súper apretadísimos, es una de las cosas que dices, tú, ay, güey, qué huevo, no me preocuparon ni hablar, la verdad es que yo, al dios, soy muy alto, entonces, de neto, nunca, nunca cabemos aquí en los espacios, entonces me ayuda mucho porque si me logré acomodar a gusto y si me logré quedar dormido, aproximadamente, creo que dormí como tres horas, o sea, un buen tiempo, entonces, este, pues ya, no sé qué horas son, son las, ay, son las 4.35, vamos a llegar a Monterrey a las 4.35, ahora te voy a, no, a Ciudad de México, a Ciudad de México a las 4.35 y luego ya volamos a Ciudad de Monterrey, creo que hasta las 6 o 7, vamos a llegar como a las 8, 8 y media a Monterrey, entonces, todo el día, literal, salimos del, fíjense, salimos del Seattle, literalmente a las 6 de la mañana, o sea, a las 6 de la mañana salimos del Seattle y volamos hasta las, y hasta las 8 y media, a las 8 y media salimos ya para acá, nos tocó tranquilo el camino, fíjense que nos encontramos a un taxista, que, este, súper buenísima onda, este taxista es de Cuba y nos empezó a platicar un chorro de historias, un chorro de historias, este, pues para empezar, me dijo algo que me dejó muy impactado, porque cuando yo le dije de que, ay, este, eh, eh, de dónde son de México, tú de Cuba, ay, pobrecito, están jodidos, así nos dijo el taxista que estábamos jodidos y yo le dije, pero por qué estamos jodidos, me dice, porque ya están a nada de convertirse ustedes también en socialistas, me quedé bien impactado, porque él dice que así empezó Cuba, mire, toda la gente de acá, nosotros nos hemos encontrado venezolanos, no sé qué imagen tengan de México, yo tengo mucha fe en que no sea así, o sea, no sé qué comunicado estén dando para acá, que ya no vamos a ser socialistas, o sea, que ya literal estamos a, a nada, que, que ya, porque ustedes saben, pues que yo voté por Claudia, ¿verdad? Entonces cuando me dijo eso, sí me dejó como que, pero mire, dije, lo que va a pasar, va a pasar, no creen, yo sigo creyendo que no, este, pero yo, ellos, la neta es que yo sí siento que la gente que viene de esos movimientos, los venezolanos y cubanos, que nos hemos comunicado con ellos, porque hay muchos en Estados Unidos, y muchos se dedican a los Uber, entonces, sí nos han dicho como que, este, porque este cubano que me platicó toda la historia, yo dije, no manches, así de plano, este chavo está súper, y le dije a Aldo, este chavo está súper herido, por, o sea, sí se nota que, que la vi pasan mal, él la pasó muy mal, él dice que se tuvo que ir cuatro años, cuatro años a África, o sea, él para salir, logró salir de Cuba porque fue, o pedió una visa de turista para irse a África por un mes con su esposa, y se quedó cuatro años en África, no sé por qué, bueno, creo que dijo que África porque era como de los países como más fáciles para él poder irse, porque no en todos los países es fácil, y no en todos los países lo aceptan como ilegal, entonces, por eso él se fue a África, y después estuvo en África, y después de África pidió ya sus trámites y sus propeles para irse a Estados Unidos, y lo había pedido, ha sido político en Estados Unidos, pero dice que se le pasó muy mal, o sea, que sí, igual, o sea, no tienen parada, que acá él vive en la gloria, en Estados Unidos, él está, él trabaja en Lyft, que es como similar a Uber, este, pero sí me dejó pensando mucho, si usted así lo traje, o sea, nos bajamos todavía del taxi al doyó, y así como que diciendo, ay, no manches, güey, será, o sea, será que sí vayamos a convertirnos en eso, pero bueno, quién sabe, ya todo el tiempo lo dirá, hay mucho ruido, creo que también hay mucho como ruido alrededor, hay, también la gente malinforma mucho, ya no digan ni qué creer, o sea, porque luego unos se informan una cosa, y luego otros se informan otra cosa, entonces ya a veces no saben ni qué creer, ni en qué creer, ni nada, ahorita por el momento, pues, vamos a ir a bajar que todo esto fluya, este, yo sigo confiando en, no sé, tengo fe en el voto que hice, así como en su momento yo voté por López Obrador, que me van a, me van a fusilar, pero yo voté en su momento por López Obrador, y la neta es que, pues, no me arrepiento, o sea, yo ahorita, pues, no, no me arrepiento, y pues, ni vale arrepentirse, pues, tratará tenerse las consecuencias, y uno también vota por el cambio, uno también vota con ilusiones, y pues, espero nada más que no suceda, así que no nos defrauden, y que realmente no pase, pero sí me hace mucho ruido que van varias personas, no en la primera, también unos venezolanos en Florida, nos dijeron exactamente lo mismo, y me dijeron así, literal, o sea, están jodidos, o sea, bueno, al decularme los prelones, ay, a ustedes van para lo mismo, así empezó Venezuela, me dijeron, así empezó Venezuela, ay, mamá, ay, mamita, no me digas eso, este, se me hace difícil que un país logre eso, bueno, pero bueno, vino, ya saben, yo no entiendo mucho política, por eso no me gusta hablar, pero vino lo de la reforma esa del Poder Judicial, me puse a investigar poquito, pero, ay, güey, es que te digo, no hay ni que creer, o sea, todos tienen su versión, entonces, mira, yo nada más, como que me dejo fluir, sigo trabajando, y pues ya, qué puede, o sea, qué puede hacer uno, no puedes hacer nada, o sea, la neta, ya votaste, ya, ya, o sea, además que tener fe, literal, es lo único que queda tener fe, rezar, hacer mucha oración para que las energías, para que Dios nos ayude, y pues ya, este, y pues bueno, ya llegamos al aeropuerto, después de que ya nos dejó, bien, todos el cubano, llegamos a una súper buena onda, la verdad, súper agradable, platicando, súper padre, tiene, este, se nota que he leído bien acá, está muy contento, tiene un carrazo, porque entonces, y acá los cubro, y los chicas tienen unos carrazo, no, tiene un carrazo, no, súper buena onda, te digo que estaba casado, que tenía hijos, no, pero súper buena onda, ya nos dejó, este, pero sí me, sí me platicó como, o sea, sí me impactó como, él dice que sus abuelas, tiene sus abuelas allá, y que sus abuelas están tan delgadas, que por mal que, por más que les manda dinero, estos sueños no les alcanza ni para comer, o sea, no tienen dinero ni para comer, me puso, me dijo, ponte a ver documentales de Cuba, y él se salvó toda la historia, porque me empezó a hablar de la historia, de cómo empezó, o sea, no sé, haz de cuenta que toda la gente, porque también es la misma línea, chicas, de verdad, o sea, los, las, los venezolanos, los cubanos, cuando platicas tantito de ellos, cuando platicas de eso con ellos, ellos se saben toda la historia, porque como que sí los, obviamente los tienen muy marcados, ¿a quién no? O sea, yo digo, si pasa situación en tu país, y de repente les va muy mal, yo creo que es algo que te afecta, y te afectan por generaciones, son de esas heridas que quedan para siempre, este, y pues ya, me hablamos, o sea, llegamos al aeropuerto ya, este, y encontramos rápido nuestra sala, nos fuimos corriendo al, al, al aeropuerto, y fíjese que nos encontramos a una seguidora que nos saludó desde que estábamos en la puerta, y luego nos la encontramos más adelante, y nos dice, mira, les recomiendo, nos dijo que una tienda, nos recomendaba una tienda, o sea, la lástima de que no les grabe, y les iba a grabar en esa tienda, es una tienda muy particular, nunca había visto una tienda, si está en el aeropuerto de Seattle, a ver si alguien de aquí sabe cuál tienda es, y me deja el nombre de la tienda, pero esta seguidora me dijo, no hombre, ve esta tienda, te va a encantar, entramos, había bastantes cosas, bastantes cosas, pero muy llamativas, ¿saben? O sea, como, cosas que ni siquiera te puedes imaginar, ahí las encontrabas, de hecho, ahí Aldo se compró un cubito para el desestrés, yo me cubrí, yo me compré, mira, ¿verdad? No, 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 no nervoso colorado del Taylor Swift, entonces me compré unos libritos de Taylor Swift que Taylor Swift tenía, y me compré unos libritos de ella, porque encontré, o sea, cosas que yo digo, no manches, esto no lo vas a encontrar, Aldo se compró también unas tazas y vendía muchas cosas astrológicas, muy novedosa la tienda, la verdad, muy novedosa, muy todo que ver, muy guachis de 90s, muy para, y pues ya, después de ahí nos fuimos a desayunar algo, desayunamos un cafecito, lo apaguen en el avión, yo venía bien dormido, chicas, aquí en el avión, pero que me dice Aldo, los hot, que me despiertan y me dicen, güey, están andando de comer, y yo de que, ay no, me voy a comer, seguramente, y me dice, lo ya escucho que decía la aeromusa, que estaba andando, se me despierte, lo bueno es que el desayuno nos sirvieron casi como una hora después de que salimos de Seattle, entonces todavía no, como que todavía no tenía tanto sueño, me comí mis hot cakes y todo el rollo, y en la segunda que sirve, porque sirve dos veces, en la segunda que sirve, ya me valió queso, Lijaldo, me dice, Aldo, están volviendo, se me dice, ay no, yo estoy bien dormido, bien a gusto, y me quedé profundamente dormido, o sea, caí así que arrendí, súper abuso, súper padre, me encantó, me encantó, ahorita ya vamos a llegar a, en México no tengo ni hambre, la neta, no tengo ni hambre, no creo que ni voy a comer, no, no, no quiero comer, la verdad, les dije que, ay, ya güey, tengo que llegar y checarme la azúcar y todo el pedo, tengo que llegar a hacer mis estudios de colesterol, porque no sé por qué, presiento, presiento que me he chiflado mucho con la azúcar, con las cosas dulces últimamente, y hay que llegar a hacer ejercicio otra vez, hay que reactivarnos en el gym, hay que otra vez empezar con todo el guachis de nágris, le va a costar trabajo mañana, mire, para empezar mañana yo no lo voy a hacer nunca ni de chisto, voy a hacer ejercicio ni de chisto, yo no voy a hacer ejercicio, yo mañana me voy a quedar, me voy a despertar tarde, voy a llegar a la oficina a las 10 de la mañana, porque tan tarde se me agarra la rutina del día, o sea, literalmente cuando estás de vacaciones, es como si estuvieras en otro mundo, o sea, es como si te desconectaras totalmente de la paz de la tierra y, obviamente es que, o sea, mañana, yo creo que mañana yo voy a llegar, voy a llegar ahorita en la noche, va a pasar nuestra amiga Perlita por nosotros, yo creo que vamos a llegar a platicar un ratito, a Guachua, a Guaraguara, totalizarnos un poquito del chismecito, este, y mañana, ay, voy a envolver el regalo a Karen, porque les compré unos detallitos a mi hermana, mi mamá y a Karen, pero le compré su regalo de compañías a Karen, así que se lo voy a ir a envolver, para entregarse, y después voy a ir a, y después yo creo que voy a ir a ver a las gemelitas, porque también están mirando, ya crecieron, mi hermana Claudia, cuida, cada día, esas niñas de verdad que cada día hacen cosas diferentes, cada semana crecen, los niños crecen súper mega, extra rápido, una cosa exagerada, una cosa impresionante, si va a ocupar, ustedes no lo van a creer, entonces tengo como que muchas cositas, pero lo principal, ponerme a jalar, o sea, ponerme a jalar, pero todo poco a poco, ayer estaba revisando las campañas, entonces yo creo que va muy bien, porque si me desconecté los últimos cuatro días del trabajo, o sea, sí, literal, literal, estar totalmente desconectado, o sea, me valió, qué es, pero bueno, en mi caso, los cruceros es para eso, chica, los cruceros es para descansar, los cruceros es para relajarte, es para estar así bien padre, y luego, este, ayer, por ejemplo, me desperté hasta las tres de la tarde, o sea, me dormí, llegué, siempre tengo como que, esa parte de, ay, tienes que disfrutar todo, todo, todo lo de viajes, y tienes que disfrutar, no, ay, no ayer, yo llegué al hotel, hotel carísimo, que nos costó bien caro, por cierto, aunque muchas se ataquen y me indican cosas, porque hablo de precios, pero no lo hago con esa intención, de verdad, chicas, cuando yo les hablo de precios, o les digo, que costó tanto, no lo hago ni con la intención de ser presuncioso, de verdad, lamento muchísimo que la gente lo tome de esa forma, pero no lo hago con esa intención, este, yo siento que hay gente que, pues, le caigo mal, porque simplemente, pues, le caigo mal, no pasa nada, o sea, está bien, es válido, también que ya no te caiga bien, y que se agarren de cualquier mínima cosa, mínima cosa, para empezar a ofender, para decir cosas, cualquier cosa que yo diga que se pueda malinterpretar, y de verdad no lo hago para nada con esa intención, este, lamento si lo toman así, pero yo voy a seguir diciendo yo como yo soy, y la gente que ya me va conociendo sabe perfectamente como soy, entonces, pues, voy a seguirles hablando de que el hotel, si nos costó muy caro, el hotel a veces ya no estamos, pero está, parece, o sea, es un hotel súper elegante, me encantó, me encantó, me encantó el hotel, y, pero me dormí, así, pero dormí toda la tarde, algo se salió solito, ah, algo solo, 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 y ya vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, ¿dónde estamos? ya está, ahí está, ahí está, ahí está, señor marido, saludos amor, ¿cómo te sientes? ¿cansado? ya está cansadito, este, o sea, no, tú no te dormiste, ¿verdad Aldo? nada, Aldo no sé, se ha hecho dos películas, no, yo ya la verdad preferí dormir para llegar súper descansado, yo sí dije, ay, voy a dormir, para llegar súper descansado, porque, este, ¿a qué hora vamos a llegar? yo sí quería dormir, no sé, a las, ah, no sé, yo no tengo el boleto de salida para Monterrey, no, ¿a qué hora vamos a llegar a Monterrey? a Ciudad de México, ah, sí, es que tengo el boleto, a Ciudad de México, 4 y media, sí, tengo el boleto de salida para ver a qué hora vamos a llegar para la ciudad de Monterrey, ah, vamos a llegar a 7 y media, güey, ¿a qué hora dices? 5.50 abordamos, ¿eh? hasta 5.50 abordamos, 6.20 salimos, llegamos, ah, sí, llegamos 8.11, llegamos 8.11, no sé por qué hice la ley, o ver, 2 horas 25 minutos, son las 5.50, abordamos a las 5.50, pero sí llegamos hasta las 8, o sea, llegamos hasta las 8, a la ciudad de Monterrey, 8.00, había escuchado, el grupo lo comía, sí, ¿ahí? ¿por qué? me aventó súper bien, yo sí lo había escuchado, este, pues, ya, 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 vamos a, a llegar ahora hacia Monterrey a ponernos al día, no tenemos vacaciones planeadas, bueno, yo solamente en diciembre, ya le dije a Aldo, que voy a hacer un viaje, la verdad lo quería hacer solo, porque yo quiero hacer un viaje soltero, o sea, tengo muchas ganas, pero no, ya, sí quiero que vengas conmigo, no, no me da miedo, pero sí me, no, no me da miedo, pero sí me gusta que estés conmigo, pero si tú no quieres ir o algo, no pasa nada, ¿verdad? quiero hacer varias cosas en Nueva York, quiero hacer varias cosas, este, y nada más ocupo dos días, solamente ocupo dos días, literal, o sea, para lo que tengo planeado hacer, solamente son dos días, y esto, lo que, lo que ocupo, este, la neta sí, este, lo pensaba, sí tengo que no van a hacer un viaje solo, pero no sé todavía a dónde, vamos a iniciar el descenso, ya, ahora sí, ya, ya se acabó el momento, se acabó el tiempo, este, pues aquí les platico un poquito de mi trayecto, dale like al video si te gustó, comparte, comenta, y pues, bueno, me conecto en mi video para platicar más a gusto.